El gobierno federal envió al Senado tres propuestas para ocupar la vacante que dejará el ministro Franco González Seada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras su salida. La terna está conformada por Bernardo Batis, Loreta Ortiz y Verónica de Gips. Zárate, de entre ellos, saldrá quien será el nuevo ministro del máximo órgano en nuestro país. Por cierto, fue declarado inconstitucional un polémico artículo transitorio de la reforma judicial. Y es que se ha aparteado a pretendía ampliar el mandato del ministro presidente Arturo Saldívar y ayer dijeron no. La Suprema Corte consideró que es inconstitucional pretender que el mandato del ministro presidente Arturo Saldívar se prolongue de cuatro a seis años. Y la misma situación aplica para la ampliación de los consejeros de la Judicatura Federal. Se pretende incidir indebidamente en la conformación de los órganos cúpula del Poder Judicial de la Federación y en los periodos de duración en el cargo de quienes ocupan mayor jerarquía dentro de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, lo que significaría una violación flagrante al texto constitucional. Los ministros analizaron el proyecto de Fernando Franco González Salas, quien puntualizó que de ampliarse el periodo del ministro presidente Arturo Saldívar, se incurriría en una reelección de facto. La misión de los tribunales constitucionales no es complacer a las mayorías políticas en turno, sino hacer valer la Constitución atenta radicalmente contra la independencia judicial y la legitimidad del Poder Judicial de la Federación y de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Unánime, los ministros concluyeron que la próloga violenta la división de poderes. Yo concluiré mi periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022. Aprobada por unanimidad de votos. Juan Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca.